Vamos a analizar los primeros dos goles de Peñarol en el triunfo ante Fénix 3 a 0. Ahí está la presión en la salida. Quizá Guzmán Pereira lo complica al jugador de Fénix y aparece Stoyanov, que se había quedado adelante. Maxi Rodríguez se da cuenta que hay dos jugadores que lo marcan a él. Atrae marcas, es lo que tiene también el argentino. El Cebolla Rodríguez queda suelto, le gana la posición a Stoyanov, a Gianni Rodríguez. Y la virtud del argentino es haber continuado la jugada hasta el final. Esperar el error del defensa que finalmente se dio. Y en el segundo gol hay ocho jugadores de Fénix que están en un sector del campo. Y por lo tanto, en la banda izquierda iba a quedar superioridad numérica. Dos contra uno sobre Juan Alves, Rojo y Lucas Hernández. El centro de Rojo es muy bueno y la posición de Maxi Rodríguez entre los dos agueros centrales. El cabezazo además fue perfecto.